El Ámbito.com Sebastián Viera está descansado y listo para volver ante Cerro. El arquero Tiburón tiene claro que la obligación de Junior es ganar. Mañana tenemos que jugarnos una final acá, ¿no? Tenemos que hacer bueno ese empate allá de visitante y aquí de local tienes que ganar. Entonces, bueno, yo creo que si empatamos acá, empatamos allá, la serie sería muy pareja, pero siempre en este tipo de definiciones la obligación cuando juega de local es ganar y mañana la obligación nuestra es hacerlo, de hacerlo pasaremos a la fase. Y aunque ya fue figura desde los 11 pasos en la fase anterior contra el Cali, no quiere esperar hasta los penales. No, está dentro de las posibilidades como siempre, pero faltan todavía 90 minutos muy intensos que seguramente van a haber muchas ocasiones de gol y esperemos que nosotros estemos más acertados. Sacar el arco en cero mañana ante el ciclón será importante para poder avanzar a los cuartos de final. Sí, bueno, mañana tenemos que estar mejor todavía, no podemos recibir gol. Tenemos que dar la tranquilidad al equipo que como un gol nos tiene que alcanzar y bueno, para eso hay que trabajar muy bien, hay que estar atento desde el principio hasta el final y trabajar con inteligencia de partida. Y desde ya palpita el duelo de vuelta frente a los guaraníes. Nosotros tenemos que plantear el mismo partido con un buen juego. No desesperarnos, trabajar bien el partido. Primero estar muy seguros atrás y después trabajarlo, saber que tenés 95 minutos para meter un gol y para pasar de fase. Nosotros hemos analizado bien hacerlo desde el partido pasado. Hemos visto varios partidos de ellos, sabemos que como todo equipo tiene sus cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces nosotros tenemos que hacer de nuestro juego aquí, como lo venimos haciendo de local, hacer un muy buen partido, manejar muy bien la pelota y siendo inteligente, saber cuándo hay que defender bien, cuándo hay que salir a atacar. El capitán sabe que en este tipo de partidos, la jerarquía e individualidades siempre son importantes. Sí, pues tenemos un gran plantel porque estamos todos muy comprometidos y las cosas han salido, los resultados han salido más acá de local. Y bueno, eso es bueno, eso es bueno también para el fútbol colombiano que siempre haya un equipo en los torneos internacionales. Miguel Ángel Gallo, elámbito.com 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 Elámbito.com